Sí, ya acercando la fecha, estamos recibiendo, ya recibimos toda la mercadería de lo que es de la temporada, así que tenemos un buen stock. ¿Hay colores más jugados o hay solo clásicos? Hay de todo, hay de todo. Hay para los papás ya más conservadores, mayores, hay talles para todos, del talle S al doble X y más. Bien grandes, en buzo, en camperas, en pantalones, con frisas, sin frisas. A medida que más grande es papá, colores vinculados a los grises, por ejemplo. Claro, claro, sí, sí, una gama más tranqui. Más tranqui, bien. Y un buzo tenemos que pensar en invertir qué dinero para un regalo. Y alrededor de 2.500 a 3.500, según la marca, hay de más precio también, de más valor. Bien, pero de 2.500 pesos tenemos un buzo. Sí, 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 de los básicos. De los básicos. Después obviamente va subiendo hasta 4, 5, lo que cada persona desea gastar. ¿Y en camperas? Y en camperas sí, ya hablamos de 4.000 para arriba, 4.500, también según el talle, según la marca. ¿Hay nuevas tendencias, hay nuevos colores en este otoño-invierno? No, no, por ahí ha salido ya, se ve un poco más el verde, como el verde seco, que el verde es algo que no veíamos antes en otro invierno. Pero si no, todos, todos los que son tranqui. Muy bien, y también hay remeras. Remeras, mangas largas, remeras mangas cortas también, hay chombas, que muchos papás les gustan las chombas, les gusta, tenemos talles grandes, hemos recibido, que estaban buscando mucho. Y también, bueno, camperas, gorros, gorras, y bueno, después otra opción para los papás deportistas, hay remeras en telas deportivas para el gimnasio, para correr, hay calzas, calzas largas. Que son justamente para esta época. Y para los papás ciclistas, todo lo que es ropa de bici. Que son rompevientos, remeras, calzas, también calzas largas con badana. Para darle el gusto a papá de que pueda seguir haciendo el deporte, que lo apasiona, pero que esté cuidado. Claro, claro. Y cómodo. Y cómodo, y bueno, los apasionados de la bici les va a gustar mucho un regalo así, ¿no? Muy bien. Irene, ¿se trabaja con Billeteras Santa Fe? ¿Se trabaja con las tarjetas locales? ¿Cuál es el mecanismo para efectuar el pago? Sí, bueno, las tarjetas locales en este momento tienen una promo de 5 cuotas, 6 cuotas, y después tenemos Billeteras Santa Fe, por supuesto, que tienen tiempo hasta mañana, así que entre hoy y mañana, el que se apura, puede comprar con Billeteras Santa Fe, y bueno, las tarjetas nacionales, y bueno, aquel que paga de contado efectivo, le hacemos un descuento, un 10% de descuento. Muy bien. Bueno, aprovechar todas estas opciones, y a recorrer el aire, porque seguro algo van a terminar llevando, porque la oferta, te decía, fuera de micrófono, es realmente muy amplia. Vemos un local con muchos productos. Sí, sí, así es, abarcamos muchos, es porque, bueno, es lo que la gente pide, y así los clientes se van muy conformes. Muy bien.